¡Hey! ¿Por qué nos hacen llorar las películas? Quizás hay películas que te hacen llorar a ti y que a mí no, o al revés. Por ejemplo, yo no lloré con la película de Hachiko, El Perro. Lo sé, soy la peor persona, pero no lloré. Spoiler alert, se muere. Digo, es como que sabes, ¿no? Que se va a morir desde que ves la portada. Es como que, va a morir este perro. El cine nos hace sentir. ¿Quién no ha salido de una película y se ha creído Batman? O recientemente, La Mujer Maravilla. Aunque si eres hombre y crees que puedes ser La Mujer Maravilla, ok, cada quien, ¿no? En fin. El cine nos hace sentir alegría, tristeza, asco. Y es gracioso como la tristeza nos hace sentir más humanos, más sensibles. Por ejemplo, cuando estás triste o cuando alguien está triste. En vez de buscar algo que lo ponga alegre, busca música deprimente, pues, para sentir bien la herida, ¿no? Eso pasa también con las películas. A veces buscas películas que te hagan sentir muy, muy triste. Es por eso, queridos amigos, me siento silvio al final cada vez que digo eso. Es por eso, amigos, que les traigo mi top de películas que me han hecho llorar. Y cuando digo llorar, es que en serio estaba moqueando, prácticamente. Hay películas que te hacen suspirar. Pero estas realmente estaba llorando. Mucho. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. El zorro y el sabueso. Originalmente es una novela escrita en 1967 que posteriormente Disney adoptó en 1981. Cuenta la historia de una mujer solitaria que adopta a un zorro y este zorro conoce a un sabueso, que es un perro de casa. Se vuelven mejores amigos, tienen aventuras, hasta que la vida les presenta una prueba. Demostrarle al mundo que pueden superar la rivalidad y romper estereotipos. Escena que me hizo llorar cuando esta mujer decide abandonar en el bosque a Todd el zorro. Fue una escena que me rompió el corazón en mil pedazos. Y estoy hablando que yo tenía 20 años. No, no es cierto. Tenía 4 años cuando lo hice. Heartbreaking. Click. Adam Sandler no es de mis actores favoritos. De hecho, no he disfrutado ninguna de sus películas. Pero click, click marcó la diferencia. Tiene un humor soso, bastante barato en algunas secuencias. Pero tiene tintes dramáticos y puntos de vista muy reflexivos y profundos en lo que a la vida se refiere. Sandler es un arquitecto que encuentra un control remoto que le permite pausar, saltar o reproducir escenas de su vida. Pero llega un momento en donde pierde el control y ya no puede regresar atrás. Me hizo llorar porque la vida se va de sus manos. Y específicamente era una escena con su padre. Y también, bueno, al final es cuando se da cuenta que valora a su familia. Diario de una pasión. Aunque es una película romántica que en su tiempo causó mucho furor y se volvió muy mainstream, en lo personal a mí me gustó mucho. La disfruté cada momento. Y si pudiera borrarla de mi mente y verla de nuevo, lo haría. Ubicada en los años 40, una chica llamada Ali conoce a un chico llamado Noah. Ella es de familia adinerada y él, él cae bien. Esta película me hizo llorar porque, bueno, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No les revelo detalles de la película para que la vean. Y si ya la vieron, no lloraron. El gran pez. Querido Tim Burton, regresa a la época donde hacías este tipo de películas. Por favor. Edward Bloom ha llevado una vida repleta de historias que le ha contado a su familia una y otra. De pequeño, su hijo William se mostraba muy entusiasmado por las anécdotas del pasado que le contaba su padre. En las que todo era posible. La amistad con un gigante. Un amor alocado e incondicional por alguien que no conocía que terminó siendo su esposa. Y tintes heroicos donde él era un soldado. William sentía una gran admiración por su papá. Pero, conforme el tiempo iba pasando, empieza a tornarse recelo y desconfianza por todo lo que le contó. William cree que todo es producto de su imaginación. A tal grado que se siente avergonzado de su propio padre en frente de sus amigos y desconocidos. El final me hizo llorar. Pues, al final no todo es lo que parece. Y también, como el mismo hijo, se llega a adentrar a una historia más de su padre. Toy Story 3. ¿Cómo es posible que unos muñecos nos hagan llorar? Sí, esto logra Toy Story 3. Ahora, todos conocemos la historia. Quienes crecieron con Andy se pueden identificar más fácilmente. Disney supo cómo aterrizar esta trilogía. Y ya sé que viene la cuarta entrega, pero vamos a pretender que no. Quienes eran niños en la primera película se pueden identificar muy fácilmente con Andy. Hay muchas similitudes. Hay varias similitudes. Pues, eras niño. Andy era niño. Y en la tercera entrega, Andy crece. Tú y yo crecemos. Ya no somos niños. Hay que seguir adelante. Yo creo que con esta película lloré desde el título inicial. Desde que aparecen los créditos iniciales. Hasta que al final se puede escuchar la melodía del soundtrack So Long. Compuesto por Randy Newman. Up, una aventura de altura. No esperas que en los primeros cinco minutos de la película vayas a llorar. Digo, en el póster de la película viene un anciano. Un niño, un perro y una casa con globos. Podrías pensar, sí, claro, eso no me va a hacer llorar. Pero podrías estar totalmente equivocado. The bucket list. Antes de partir. En todo el tiempo que estuve hospitalizado me pregunté. ¿Por qué aún no conozco a alguien con dinero que me pague por viajar por todo el mundo? Esto sucede con Morgan Freeman y Jack Nicholson. Ambos sufren de una enfermedad que los lleva a pensar. Si nos vamos a morir, vamos a irnos en grande. Desde el inicio de la película te dicen, nos vamos a morir. Eso no es lo que te causa tristeza, sino la transformación de los personajes, el cómo van tomando decisiones y el cómo se van de esta vida a lo grande. Patch Adams. La risa lo cura todo. Y es Patch Adams quien nos enseña esto. Basada en una película de hechos reales, es la biografía de un médico con el mismo nombre, quien es interpretado por Robin Williams. Él revolucionó a la comunidad médica oficial aplicando terapias consistentes en hacer reír a las personas y proporcionando afecto a los pacientes enfermos de cáncer. Tiene sus momentos muy emotivos y si estudias medicina o no, esta película te aseguro que es para ti. My Girl. Mi primer beso. Basada es una niña obsesionada con la muerte. Su mamá acaba de fallecer y su papá dirige una funeraria. Ella está enamorada de su profesor de inglés y su mejor amigo es alérgico a todo. Aunque no suene a una película que te haga llorar, créeme, es bastante impactante y triste saber cómo muere tu mejor amigo. Saving Mr. Banks. Creo que ya te lo he dicho antes, una de mis películas favoritas es Mary Poppins. Y esta película, Saving Mr. Banks, que salió en el 2013, te narra la historia de cómo se hizo Mary Poppins. La película es bastante triste porque ¿sabías que Mary Poppins sí existió? Bueno, descúbrelo en esta cinta. Creo que donde más me hizo llorar fue cuando Pamela Travers, creadora de Mary Poppins, asiste a la premiere de la película. Y también se me hizo muy emotivo cuando baila la canción Let's Go Fly a Kite. Una película que sin duda no te puedes perder. La puedes encontrar en Netflix actualmente. Y bueno amigos, les toca a ustedes contarme qué escena de película te ha hecho llorar. Comenta abajo, dale like y suscríbete. Y otra pregunta, ¿de qué otra película quieres que hablemos? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!